No le solto la barra, no? No le batallan La barra estaba utilizadora Que le des un poquito reciesito wey para que brinques ahi no mas Un poquito de veadita wey Que se baje el pa y lo puche Dale, dale Un poquito mas para atras Ahi esta, con eso Esta arrabiada Un poquito para atras Un poquito para atras que arrabiada Un poquito mas para atras 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 Debería ser al revés el cota va a pasar como si estuviera pavimentado que te baje el bike el pute, que te baje el copiloto, que ese pinche copiloto que traigo vienes ahi la mira, otra piedita a mí la gola de pie es que es fácil que hasta este huevo el copiloto me baja baja el copiloto Te digo